Música Si tú vas el dinero, soy un siempre cantero, y también vas el sueño a mi creer, porque tu sueño te dará lo que la vida no te da, porque tu sueño te dará lo que la vida no te da. Música Desbordate en el cielo, o no subiera dinero, para que la gente se quiera, aunque tu no lo veas, o la gente se quiera, es lo que el sueño te da, porque tu sueño te dará lo que la vida no te da, porque tu sueño te dará lo que la vida no te da. Música Bueno, Fernando, el coro raíces haciendo una gira especial por todos los barrios de Juan la Casa. Bueno, sí, es una propuesta de recorrer los barrios, una forma de saludo a todos los barrios de Juan la Casa, y lo vamos a hacer durante todo el año, ¿no? En instituciones, en parques, hogares de ancianos, escuelas, plazas. La idea es compartir el canto de una manera libre, gratuita, y de alguna manera devolver el apoyo de la gente al coro raíces. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Muchas gracias, sí, gracias por el esfuerzo que está con poca voz, pero bueno, en otra oportunidad contaremos más detalles, suerte y felicitaciones por esto. Por suerte cantan ellos. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. Gracias.